Autoridades del sector salud de la ciudad de Ciguatepec que muestran preocupación porque no cuentan con el equipo logístico para combatir el Zika en la ciudad. Todavía no, estamos preocupados por esto debido a una declaración de emergencia. Estamos preocupados que no tenemos insumos para poder intervenir la ciudad, no tenemos combustible, no tenemos vehículos, no tenemos las bombas, no tenemos elizadoras, entonces esto es preocupante, entonces creemos que tenemos que hacer alguna gestión para esto. Eso es lo más preocupante, debido a que no estamos conociendo de forma oportuna el diagnóstico de la enfermedad, solamente lo estamos conociendo de una forma clínica y esto creo que se nos va a ir de la mano debido a que no vamos a estar reconociendo bien el diagnóstico. Asimismo, esperan contar con el apoyo del gobierno central para poder combatir esta enfermedad que preocupa a la ciudad. Pero estamos esperando que la región departamental pueda otorgarles el insumo necesario para poder intervenir algunas escuelas o colegios. Tuvimos que intervenir el barrio El Parnaso, todo lo que es el sector 10 del Parnaso, debido a que el año pasado se lo presentaron varios casos de chikungunya y esto nos estaba preocupando debido a que no teníamos el insumo necesario para poder intervenir este sector. Para Honduras Hoy, en Ciguatepeque, TV Centro de Noticias, Estefany Bonilla.